¿Qué tal amigos? Yo soy Sandy Aguilera y estamos aquí en Tijuana. Y me acabo de encontrar al señor Lorenzo López Lima, que trae un proyecto muy interesante de encenada, ¿verdad? Me gustaría mucho que por favor nos platique acerca del proyecto. Pues mucho gusto, claro que sí. Tenemos la intención en este momento de entregarle al señor presidente López Obrador un proyecto que se quedó inconcluso hace algunos años, pero que creo vale la pena revivirlo porque se requiere de un impulso a nivel definitivamente presidencial por lo costoso que sería. Al sur de encenada, en el poblado de San Vicente, existe un yacimiento muy grande de piedra caliza que se utiliza como materia prima para la fabricación del cemento. Entonces, este estudio por instrucciones presidenciales a mí me tocó iniciar hace algunos años. Se quedó trunco porque terminó el sexenio y se requiere de una gran atención a nivel presidencial y de inversiones fuertes, pero generaría un extraordinario polvo de desarrollo en esa zona. Para proteger el yacimiento, conformamos un ejido que se llama ejido Pai Pai y el yacimiento quedó dentro de esa área ejidal de manera que es intocable porque había muchos intereses queriendo quedarse con ese yacimiento y ahora está protegido. El ejido sigue vigente, ha crecido en 300 hectáreas más y el yacimiento obviamente ahí está. Entonces, creo que aunque es un proyecto no muy nuevo, valdría la pena ahora que inicia un sexenio apenas empezando y además con una personalidad como el señor presidente que seguramente tendrá interés en proyectar esta situación. Retomarlo definitivamente así es. Claro, claro que sí, pues bueno, ya lo estamos grabando aquí. Todas las personas que nos están viendo, pues sepan ahora sí que el proyecto que trae el señor Lorenzo que es muy interesante y pues bueno, esperemos que el señor presidente pueda recibir este proyecto para que le demos seguimiento. Y pues yo me pongo en contacto con usted próximamente para ver qué pasó. Por favor, claro que sí. Muchas gracias, señor presidente. Al contrario, muchas gracias a usted. Bueno amigos, pues nos vamos al evento y desde allá empezamos a transmitir. Hasta la próxima.